La Vicaría Episcopal de Promoción Humana, Cáritas, de la Arquidiócesis de San Salvador, te invita a participar en la colecta de la Solidaridad 2024, este 14 de febrero, miércoles de ceniza. Acércate a tu parroquia o deposita tu ofrenda voluntaria en la cuenta del Banco Agrícola 0050 4010 5399 a nombre de Arquidiócesis de San Salvador. Con tu ofrenda colaboras con los proyectos de la Vicaría de Promoción Humana. Gracias por compartir las bendiciones de Dios con tu prójimo. Recuerda la solidaridad con tu hermano. Construye la paz.